normalmente como vemos cuando una aguja está despuntada o está mala entonces la que está despuntada que a simple vista no lo vamos a ver ya sea porque vemos un poquito menos o porque no alcanzamos a ver entonces le hacemos así en el dedo y no sentimos nada no sentimos ningún filo hacia los lados entonces como debemos de verificar si está buena o está mala podemos utilizar la uña entonces aquí vemos la uña y vemos como nos hace esta parte cuando la aguja está despuntada todo lo que nos hace la aguja despuntada obviamente sin mucha presión normal la pasamos normal y al estar despuntada la punta nos hace todo este tipo de cosas en la uña que es la manera que podemos verificar y en esta si podemos verificar al hacerle así vemos inmediatamente sentimos el filo que tiene hacia un lado y ya verificamos nuevamente sacamos una nueva la verificamos y al hacerle en la uña vemos que no nos hace ningún daño como lo hizo la que estaba despuntada